Bien, en esta lección vamos a crear la base de la rueda de la fortuna, ¿ok? Ya tenemos todo el armazón, ahora en esta lección vamos a crear la base principal, la que la sostiene, ¿ok? La base que va pegada al suelo. Como nos damos cuenta, simplemente es una especie de cubo, ¿ok? Incluso son cuatro patas, como si fueran cuatro patas, cuatro cilindros, y a partir de ahí un pico formando una especie de pirámide. ¿Ok? Así es que vamos a crear estas piezas, quizás aquí son muy delgadas, vamos a hacerlas un poco más grandes, para que se vea un poco más poderosa, más fuerte la base, la estructura metálica. ¿Ok? Así es que vamos a crear un cubo, por supuesto. Vamos a ponerlo en posición, vamos a la vista side. Recuerda mover de forma libre desde el centro, en los dos ejes al mismo tiempo. Y vamos a escalar proporcionalmente, vamos a ver qué tan abierto está, está aproximadamente antes de que termine toda la rueda, así es que vendría quedando aproximadamente en esta parte. También en cuanto a la altura, justo donde empieza la rueda, si hubiera una línea imaginaria aquí, es justo donde empieza la rueda. ¿Ok? Así es que vendría siendo algo parecido a esto, y en la altura me parece correcto. ¿Ok? Vamos a la vista perspectiva, perdón, presionamos la tecla F para enfocarnos en dicho objeto. Podemos ir incluso a la vista front, para ubicarla en esta zona. Y listo, me parece que incluso el grosor está correcto, podemos abrir un poco más. Para dar una especie de estructura metálica, simplemente podemos insertar algunos loops. ¿Ok? Podemos ir a modo face, y seleccionar estas cuatro puntas. Para crear esa especie de metal, como metal grande de fierro, de hierro, de fierro me parece, de esas estructuras metálicas grandes. Algo parecido a esto. A partir de esta pieza, checando la referencia, crece otra pieza en forma de diagonal. Quizás aquí lleva una especie de tornillo, podemos inventar alguna pieza, y va hacia el centro. ¿Ok? Así es que, también podemos empezar a crear el eje central, o la pieza que se va a conectar acá arriba. Ese eje central, lo vamos a crear en base a un cilindro. Como bien, ya sabemos, lo rotamos 90 grados, o menos 90 grados, para que quede de forma horizontal en nuestro viewport, o área de trabajo. Le vamos a dar grosor. Un grosor que abarque todas las piezas, que todas las piezas se embonen en él. Así es que sería algo parecido a esto. Quizás podemos hacerlo un poco más grande, que alcanza a salir un poco. Ok, este sería como nuestro eje principal. Podemos agregarle con el nodo de creación, alguna subdivisión al centro. Quizás dos subdivisiones al centro. Para crear una especie de detalle, en modo face, hacemos un cuadro de selección. Para seleccionar todas estas piezas. Y para crear un pequeño detalle, recordemos una extrusión en el eje Z, siempre va a dar un buen detalle. Ok. Y lo único que vamos a hacer, es insertar algunos loops. Para mantener las formas un poco más definidas. En las bases, en la extrusión que hicimos al centro. En las orillas incluso. Para que se vea un poco más definido. Activo mi herramienta de selección. Me voy a modo objeto. Presiono el número 3 para ver cómo luce. Y ahí tenemos nuestro eje principal. Nuestro eje central. Perdón. Checando la referencia, obviamente no queda visible. Porque todavía falta la pieza base. Esta pieza también. Falta crearla. Así es que... Vamos a crearla de una vez. Podemos incluso duplicar estas caras, como ya bien sabemos. Nos vamos a modo face y seleccionamos todas estas caras. Nos vamos al menú edit mesh. Duplicar. Vamos a agregar al shelf esta herramienta. Control, shift, click. Así es que le vamos a dar en duplicar. Y recuerda salir a modo objeto. Puedes dar un clic afuera para dejar de seleccionar todo. Y con un clic vas a seleccionar la primer pieza. Luego te pones en una... En una toma o en una vista donde puedas seleccionar solo la orilla. Y dejas presionada la tecla shift y haces cuadro de selección. Para invertir la selección. Y solo seleccionar la pieza que hemos duplicado. Activamos nuestra herramienta mover. Podemos centrar el pivote. Ya que el pivote justo está en el origen. Recordemos que cuando usamos esa herramienta de duplicar cara. Se crea un grupo. Así es que esta pieza. Por eso tiene el pivote al centro. Porque está dentro de un grupo. Recordemos para sacarla del grupo le vamos a dar un parent. Y ahora si le vamos a dar centrar pivote. ¿Ok? Al eliminar el historial de esta pieza se debe de eliminar ese grupo. Así es que vamos a borrar el historial. Y listo. Ni siquiera vi si se... No, no se alcanza a... Ah, ok. Es que ya la sacamos del grupo. Pero si no la hubiéramos sacado del grupo. Por ejemplo, si hubiéramos dejado así. Eliminamos el historial. Incluso es para que se... Es para sacarla del grupo. Borramos historial y es para que se eliminara dicho grupo. ¿Ok? Ah, porque la otra pieza también queda dentro del grupo. Es precisamente por eso. Así es que también podemos sacarla del grupo la otra pieza. Y ahora si podemos borrar historial. Y se elimina el grupo. Ok. Es que las dos piezas entran en el grupo al utilizar esa herramienta. Muy bien. La había confundido un poco. Pero listo. Así es que con esta pieza centramos pivote. Y podemos mover levemente hacia afuera. Vamos a modo face. Seleccionamos todas las caras. Y vamos a crear una extrusión para darle grosor a esta pieza. Y a partir de esta misma pieza. Vamos a crear las extrusiones. Puedo seleccionar esta cara en la parte de abajo. Me voy a ir a la vista side. Y le voy a dar extruir. Y de esta forma la vamos a unir. A esta pieza. Algo parecido a esto. Nos vamos a la vista perspectiva. Presionamos la tecla F para enfocarnos en dicha cara. Y me parece que luce bien. De esta forma. Y a partir de ahí sale la base. Voy a mover mi ventana de extruir. Podemos mover levemente. Para centrarlo. Para centrar en esta pieza. Y cerciorarnos de que todo luzca de forma correcta. Ahora podemos, por supuesto, ver la versión suavizada de este modelo. Recordemos, podemos insertar un loop para definir formas. Tanto en la base. Como al final. Como al final. Activamos la herramienta mover. Seleccionar, perdón. Nos vamos a modo objeto y presionamos el número 3. Luce bien. Obviamente aquí está saliendo. Así es que podemos ir a modo vértice. Presionamos el número 4 para ir a modo wireframe. Y estos vértices los podemos meter sin ningún problema. Ok. Quizás movemos levemente hacia afuera. Ok. Que nos salgan. Y listo. Tenemos nuestra pieza. Nuestra base para la rueda de la fortuna. Podríamos suavizarla. Aunque en esta ocasión me parece que sí es recta. No es tubular. No es un tubo. No es redonda. Sino sí es cuadrada. Así es que la podemos dejar así. De igual forma la base es una especie de metal cuadrado. Así es que estas piezas las podemos dejar sin suavizar. Ok. Checamos la referencia. Ahora. Obviamente podemos eliminar nuevamente la mitad del modelo. Para duplicarla al otro costado. Ok. ¿A qué? ¿En qué eje necesitamos hacer esto? Obviamente de acuerdo al indicador en el eje Z negativo. Recordemos hacia donde está la línea es el eje positivo. Hacia donde no hay nada es el negativo. Así es que necesitamos duplicar en Z negativo. Ok. Seleccionamos la pieza. Nos vamos a la opción Mesh. Mirror Geometry. Y especificamos Z negativo. Le vamos a dar Mirror. Presionamos el número 3 para ver qué tal luce. Ok. Aunque no vamos a suavizar. Nos ayuda a ver si se unió bien. Muchas veces si no se une bien. Se alcanza a ver un defecto al centro. Justo en la unión. Precisamente por eso presiono el número 3 para que nos ayude a visualizar mejor el objeto. Y listo. ¿Qué queda por hacer? Simplemente selecciono esta pieza. La duplico. Control D para duplicar. O desde el menú Edit. Duplicar. Vamos a agregarla al Shelf. Control Shift Click. Así es que le vamos a duplicar. Nos vamos a nuestra vista Side. Lo ponemos en posición. Vamos a activar Wireframe Unshaded. Para ver qué tan a la orilla está. Algo parecido a esto. Vamos a nuestra vista perspectiva. Y ahí está nuestra base de la rueda. ¿Ok? ¿Qué queda por hacer? Quizás podemos agregarle alguna especie de detalle aquí. Una especie de tornillo gigante. Y pasar esta misma base al otro costado. Ok. Simplemente podemos seleccionar estas tres piezas. O incluso. Antes de pasar al otro costado. Me gustaría mostrarte otra técnica. Esta pieza. Está como en nuestra referencia. Cuadrada. Pero aquí luce demasiado cuadrada. Quizás para suavizar un poco. Los bordes. Podemos dar doble clic. Podemos, perdón. Ir a modo borde. Y si bien no la vamos a suavizar. Es decir. Nos va a quedar como en el modo 3. Modo suavizado. Podemos seleccionar este borde. Los bordes principales. Serían estos cuatro. Y por supuesto. Los otros cuatro bordes principales. Del otro costado. Y para suavizarlos un poco. Vamos a usar. A usar la herramienta Bevel. Ok. Decís que vamos a buscar. La herramienta Bevel. Le vamos a dar clic. Y si te das cuenta. Bevel nos crea. Una pequeña cara. A partir de los bordes seleccionados. Esto hace que no se vea. Tan filoso. Si no. Lo hace ver. Rígido también. Pero no tan filoso. Tan falso. Como luce. La fracción la podemos mover. Hacer más grande. De 1. A 0. Incluso. Si queremos un valor más grande. Lo metemos directamente. 2. Ok. Pero en este caso. Vamos a tratar de que sea pequeño. Punto 5. Me parece correcto. Regresamos a modo objeto. Y si te das cuenta. Se sigue viendo rígido los bordes. Pero ya no se ve. Como otros tan filosos. Sino que se ve. Levemente suavizada la esquina. Y eso le da un buen acabado. Ok. Podemos hacer exactamente lo mismo. Con estas piezas. Ok. Que no se vea tan filoso. Podemos seleccionar. Dejando presionada la tecla Shift. Y dando doble clic en estas orillas. Para seleccionar. Todos estos bordes. O incluso simplemente. Un cuadro de selección. La tecla Control. Para quitar de la selección. Y tener seleccionados. Todos los bordes de arriba. Le vamos a dar. Bevel. Vamos a agregarla al Shell. Control Shift Click. Le damos Bevel. Nos cercioramos de tener un Bevel. Desde el Channel Box. De punto 5. O incluso estos podrían ser un poco menos. Quizás de punto 2. Para que no luzcan tan definidos los bordes. Y no se vean levemente suavizados. Como ahora lucen. Podríamos hacer lo mismo. Podríamos hacer lo mismo con los bordes de las esquinas. Estos que son muy notorios. Seleccionamos cada uno de estos bordes. Hay que cerciorarnos de seleccionar los bordes adecuados. Y nuevamente le damos un Bevel. De punto 2. De esta forma ya no va a lucir tan falsos, tan filosos los bordes. Incluso me parece que podríamos subirle un poco ese Bevel. El punto 5. Y listo. Para que no luzcan tan filosos. Podemos eliminar esta pieza. Duplicarla nuevamente. Y acomodarla en la vista Side. Algo parecido. A esto. Y por último pasarlos al otro costado. Ok. Podemos seleccionar estas tres piezas. Control G para crear un grupo. Al crear el grupo recordemos el pivote se va al origen. Lo único que queda por hacer es Control D para duplicar. Y como el pivote ya está al origen. Simplemente ponemos escala de X a menos uno. Para pasarla al otro costado. Y por último. Agregar ese pequeño detalle. Esa especie de tornillo. En base a un cilindro. Incluso aquí mismo lo podríamos hacer. Nos vamos a modo Face. Seleccionamos todas estas caras. Extruimos. Activamos la escala. Escalamos de forma proporcional. Volvemos a extruir para crear esa especie de tornillo. Gigante. Ok. Esto indicará la dirección de la rueda de la fortuna. Del juego mecánico. Hacia donde esté el tornillo es el lado, digamos, hacia el público. Y hacia donde no haya nada es la espalda del juego. Ok. Así es que de esta forma creamos esa especie de tornillo gigante. Y lo único que queda por hacer quizás es agregar loops. Agregar un loop justo aquí. Incluso como no se va a suavizar no es necesario. Pero este par de loops lo voy a agarrar para darle profundidad. Me voy a modo borde. Doble clic para seleccionar el loop. Simplemente meterlo. Para darle profundidad. Para que se vea como que el tornillo viene de ahí adentro. Y para darle una sensación más parecida a la de un tornillo gigante. Podemos agregar muchos loops en esta zona. Ok. Y escalar algunos hacia el centro. Recordemos, doble clic para seleccionar. Dejamos presionar la tecla shift. Doble clic. Doble clic. Incluso lo podemos hacer de uno por uno. Ok. Seleccionamos el primer loop dando doble clic. Agarramos la herramienta escalar. Y escalamos hacia el centro. Luego la que sigue. El loop siguiente. Y el loop siguiente. Ok. Para formar esa especie de tornillo gigante. Y listo. Hasta aquí tenemos prácticamente el modelado de la rueda de la fortuna. O de este juego mecánico. ¿Qué queda por hacer? Incluso me gustaría darle un detalle en la punta del tornillo. Que no se vea plano. Simplemente. Hice alguna extrusión. Hacia adentro. Y levemente hacia afuera. Que no termine tan así. Tan rígido. Y simplemente doble clic a este loop. Darle un bevel para que no luzca tan rígido. Vamos a aplicarle un bevel. Quizás este bevel. Un poco más amplio de uno. Ok. Tratar de que luzca más estético el modelo. Que no luzcan los bordes tan rígidos. Sino que luzca un tanto suavizado. Con bevel. Aquí podemos hacer lo mismo. Seleccionamos todo este loop. Le aplicamos un pequeño bevel. Ok. A todas estas piezas. Irla suavizando un poco. Con bevel. Ya que esta pieza. Es de las pocas que no vamos a suavizar. Y listo. Ok. ¿Qué queda por hacer? Duplicar los vagones. En cada punta. De la rueda. Obviamente cada pieza de estas nos indica que irá un vagón. Ok. Así es que vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección. Vamos a duplicar cada uno de los vagones. Para la rueda de la fortuna. Ok.